1, 2, 3, 4 La calle es una inmensa pizarra de la fantasía La tiza es el pretexto de la policromía Y se inunda el asfalto de luz y algarabía Sueños de mil colores nacen de la piedra y la vea Son sueños de esperanza, son sueños de porfía Brotan en avalancha y retorna la vida La calzada que un día se piñó con sangre de la guerra Hoy es una utopía que se canta y celebra Es un arco iris en el asfalto que se recrea Hoy vale la pena cantar y vivir Hoy vale la pena bailar y sonreír Convertirme en un sueño, volverme un sosureño Emborracharme de color y de chafil Y de alegría Hoy vale la pena Levantarme madrugado Hoy vale la pena Y coger mal colorado Hoy vale la pena Todo lleno de tiza Hoy vale la pena Cargado de mucha risa Hoy vale la pena Pintar sin sobresalto Hoy vale la pena Un arco iris en el asfalto Hoy vale la pena 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 Hoy vale la pena